muy buena gente aquí en la casa en la casa de Miller bienvenidos a Palabra de Miller pues nada vamos a hacer una reacción para un remix de una canción que ya hice la reacción a la canción os la dejo por aquí de ni Gucci ni Prada pero me pedisteis y hace un tiempo que pusiera que hiciera la reacción a un remix que canta con Sebastián Yatra pues dicho y hecho vamos a hacer la reacción y vamos a escucharlo yo no lo escuchaba el remix pero como sea igual que la canción original me voy a partir el culo porque la canción original molaba mucho he bajado este vídeo que es así como una viñeta como una caricatura porque he visto en los comentarios que toda la gente se parte el culo con los bailes que pega el Sebastián Yatra vamos a ver si son tan divertidos dentro vídeo eh culos y tetas rápidamente en dibujos pero ahí los tenéis no fallan nunca no fallan nunca la verdad que el vídeo la animación esta súper chula si sí que es cierto si por cierto ya sabéis que de kenny mantengo la hostia de reacciones en el canal o sea que suscribiros darle like y lo que a la campanita y echarle un vistazo a todos los vídeos de que es tan guay supongo que se refieren a este baile parece cartón el de el príncipe de veler conmigo se venga conmigo se venga para acá tenga lo que tenga yo que la mantenga conmigo se venga como tú como yo como luna y el sol como eva y adan wendy love peter pan como el cielo es azul bueno esta canción es dancehall dancehall de toda la vida vamos la canción lo que tiene es que da buen rollo vamos da muy buen rollo esta es la típica canción de estar pues eso ahí en la playica y papá con tu vaina y y tu roncico y un roncico bueno con la incorporación de sebastián en la playa 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 y otra lo que consigue es que la hace más comercial ya de lo que era en un principio no inclusive esta canción le puedes poner una base más de tumba tumba por debajo y meterla en una discoteca tranquilamente hoy que bonito te va a gustar me quedo todo y queda mucho más popera también a la vez o sea más comercial al fin y al fin y al fin pues sí sí está guay la chula si sale que ni man por cojones tiene que estar chula porque la canción está chula mirar esto es lo que una de las cosas que en mi modesta opinión ha hecho hecho mal que ni man no sé quién lo ha hecho mal lo vamos a decir que es que ni man porque es que ni man o la disquera o quien sea resulta que ha sacado el disco último y no han y no han sacado ni un puto vídeo ni uno sin embargo siguen sacado en otras colaboraciones que ha colaborado el que sí que ha salido y aquí en su disco último casa aquí o que tengo varias varias relaciones en el canal no han no han sacado ningún vídeo y qué coño les que poco les costaba hacer vídeos de estos si es por por la mierda está el coronavirus podían haber hecho cositas así y habrían ganado en visualización la gente nos molan los vídeos la canción a ver la colaboración no está forzada se le está muy bien integrada no la canción no 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 cambia tanto y tanto y tanto de la original simplemente añade pues ese momento que es más popero para darle chance a sebastián yatra y se complementa muy bien los dos cantantes y ya tenéis aquí la reacción en el canal palabra de miller me need the fact of the me need the fact of the